El coche me ha parecido impresionante, la verdad es que ha entrado por la puerta, me he quedado alucinado, porque la verdad es que es un coche que tiene muchísima personalidad, bueno, me ha gustado mucho. Es que la había visto en las fotos, pero no me lo imaginaba, ¿eh? Es otro concepto, pero es precioso, ¿eh? Me encanta. Bueno, la verdad es que me... el coche... Espera, espera, espera. Bueno, no hace falta que te repita, el coche me ha parecido... Bueno, sí, venga, va. Llegamos al momento. Toma ya. Ven a mis brazos, chiquitín. Me parece realmente impresionante. El Evoque es... Tiene una combinación muy complicada, que es un coche grande de tamaño reducido, ¿no? Es... No sé... Me parece muy bonito, muy bonito. La línea es preciosa y tiene, no sé, una estética deportiva 4x4 que, ya te digo, es como una combinación. Yo creo que los diseñadores se han tenido que romper mucho la cabeza para conseguir algo tan espectacular como este coche. ¡Súper bueno! Estaba buscando la palanca de cambios. No tiene. Esto es muy moderno. Hace... Impresionante. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Bueno, pues ¿cómo me va a sentir? Pues súper cómodo, maravilloso. Muy contento. Me siento bastante bien. De hecho, me he sentado en el coche y, vamos, me queda, pero que de maravilla, ¿eh? Lo más seguro que lo primero que haga con el coche sea, pues, coger a mi familia y vergarme un paseíto por aquí, por Madrid. Sentado, todo muy bien. Súper, un interior espectacular, lleno de detalles. Que tenemos una ciudad increíble y yo creo que hay que darse una vueltecita por la Gran Vía. Recorrerme la Gran Vía, de Madrid arriba abajo, para que me vean. Además, con la ventanilla bajada y saludando. Yo creo que voy a hacer eso, pues lo que te digo, para dar rabia, más que nada. Gracias por ver el video.